Soy Karina del Pardo, vine con el personal de INTA a recorrer la muestra gracias a la gestión del agente de comunicaciones. Y lo que más me llamó la atención de este recorrido fue la gente de Estil que organizó un concurso de esculturas con motosierras, lo cual es fabuloso. Después van a sortear y de premio a los concursantes, a los que ganen. Eso es imperdible. Les van a dar unas motosierras. ¿Con qué más te encontraste en la muestra que te haya llamado la atención? Me encontré con Massa y me encontré con el rabino que es ministro de Medio Ambiente. Y después las provincias, fabuloso como siempre, el stand de Salta, el stand de Santiago del Estero. Nosotros estamos viendo más la cuestión cultural y gastronómica del lugar, así que hemos degustado cosas en todos lados.